Esto es para un pre, digamos, un civil, claro, totalmente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un poste para un civil, ¿te parece? Me encantó. Es con crema de avellanas, con caramelo, así que lo hicimos tipo, como si fuera un triple. Es una bomba de caramelo y avellanas. Ah, buenísimo. Así que sí, es bárbaro, la verdad es buenísimo. Lo puedes hacer individual, ¿no? Lo puedes hacer individual, sí, como vos te parezca. No, es buenísimo, es práctico. Bárbaro. Y bueno, bien frío, le pusimos un poquito de gelatina para que sostenga bien, porque el caramelo, viste, que no sostiene nada, así que, este, pero bueno, ¿qué te parece? ¿Te parece una buena idea? Tú me se lo centras por el estómago, lo que yo creo que tu novio ya lo tenés totalmente compitado. Escuchame, ¿no te parece? Una pila, por favor. Sí, no. Bueno, así que les vamos a mostrar el postre de hoy. Vamos a empezar por la crema de caramelo. Vamos por acá, que yo tengo un caramelo ya hecho. Lo vamos a hacer con azúcar sola. Acuérdense que cuando ponemos azúcar sola podemos revolver. Y le vamos a agregar la leche. La leche tiene que estar caliente. Mucho cuidado en este paso, porque fíjense lo que va a pasar. Sí, despacito, ¿eh? Mirá que va a hacer mucha ebullición. Ahí está. Sí, dale, dale, echa, echa nomás que... Fíjense que esto... Ahí está, gracias Silvi. Bueno, hace mucha ebullición, así que por eso vamos a usar una cacerola grande para evitar que se nos desborde. Lo vamos a revolver bien hasta que se nos disuelve el caramelo. Son unos segunditos. Ustedes van a notar que quizás se les pone duro el caramelo y se les pega al fondo. Quédense tranquilos que con la leche simplemente se va a disolver enseguida. Y si no se disuelve, al ratito se va a disolver mientras que batimos las yemas y todo. Bueno, Silvi, ¿me revolvés un cachito esto mientras voy mostrando las yemas? Tenemos acá yemas, las vamos a revolver bien, son cuatro yemas y a esto le vamos a agregar esto que Silvi me tiene revuelto, gracias. Fíjense que nos va a quedar un poquito de caramelo, pero no importa porque esto se va a ir deshaciendo en el momento. Le agregamos a la yema sin dejar de revolver. Ahí está. Y esto lo volvemos a llevar al fuego. Lo vamos a dejar por acá. Lo llevamos a una cacerola y lo llevamos al fuego. Tal cual como si hacemos una crema inglesa, al fuego de vuelta, esto va a empezar a espesar. Una vez que esto empiece a espesar, que napa la cuchara, el punto ustedes ya lo saben, voy a poner un poquito más fuerte a ver si logramos que espese ahora. Le vamos a agregar, yo acá tengo gelatina, un sobre hidratada en agua. Son cinco minutitos hidratada en agua, que cuando una vez que esto ya espesó, se lo agregamos. Tiene que napar la cuchara. Entonces se lo agregamos y con el mismo calor que tiene la preparación, se va a terminar de cocinar la gelatina. Por eso no la cocinamos a baño amarilla. Bueno, esto una vez que le agregamos la gelatina ya lo apagamos y lo dejamos que se enfríe bien. Vamos a buscar uno que tengo frío en la heladera, así les muestro cómo queda el punto. Ahí está. Les voy a mostrar, fíjense que este ya está más durito. Pueden dejarlo a este punto o un poquito menos para que no se les complique incorporarlo a la crema. Ahí está. Lo vamos a revolver bien. Y a esto, esto se lo vamos a incorporar. Yo la crema eran 400 centímetros cúbicos, la batí a medio punto y la dividí en dos. Vamos a agregarle esto a la crema. Ahí está. Y vamos a batirlo con el batidor. Lo incorporamos bien. Acuérdense que esto ya tiene la gelatina. Y la otra mitad de la crema le vamos a incorporar 200 centímetros cúbicos de crema de avellanas. Ustedes por ahí no saben lo que es, vayan al supermercado, pregunten porque existe. Y pruébenla porque es espectacular. Bueno, una vez que tenemos esto bien revuelto, le vamos a agregar con la crema. Vamos a hacer, saco esto del medio, permiso. Vamos a agregarle un poquito de crema, de crema batida, la crema de avellanas. Es riquísima esta crema, así que tienen que probarla e incorporarla en sus postres porque es bárbara. Y ahora le agregamos toda la crema de avellanas a la otra crema. Ahí está. Bueno, y esto lo pueden armar individual, lo pueden armar en un molde tipo bomba como armé yo. O en cualquier otro molde que tengan en casa que les parezca práctico. Bueno, yo lo hice en tres capas, se los voy a mostrar cómo lo hacemos en dos. Vamos a agregar primero la parte de chocolate. Lo emparejamos bien. Pueden, si quieren, asegurarse que les quede más prolijo, llevarlo a la heladera hasta que se les espese bien, se ponga bien durito y ahí le agregan la otra. O si no, si lo hacen con mucho cuidado, pueden agregarle ya la otra capa. Fíjense que yo lo emparejo bien, entonces cuando le agregue la otra capa no va a pasar nada. Le vamos a agregar la capa de caramelo. Y ahora les voy a mostrar uno individual que yo traje para que vean simplemente cómo es. Está en el freezer, me lo pasas, Silvi, gracias. Está sin decorar ni nada, pero es para que ustedes puedan ver la forma y cómo es que se dan idea para armarlo. Bueno, fíjense, así nos queda armadito. Gracias, Silvi. Este es el individual. Lo pueden hacer en dos capas, pueden hacer otra capa más, si no. Así que mientras yo lo emparejo, ¿qué les parece si vamos a la receta? Les voy leyendo. Bien, bien prolijito y a la heladera o al freezer. Yo le puse unas figuritas de caramelo para decorar, pero lo pueden decorar como a ustedes les parezca. Y bueno, para hacer la bomba de caramelo y avellanas vamos a usar leche caliente 250 centímetros cúbicos, azúcar 200 gramos, yemas 4, gelatina 1 sobre, crema 400 centímetros cúbicos y crema de avellanas 200 gramos. Así que acuérdense que después lo vamos a llevar a la heladera o al freezer. Si no tienen apuro, lo llevan a la heladera, lo dejan por 3 horas, una cosa así, y después lo desmoldan y lo sirven. ¿Qué les parece si seguimos con Maru? Me encantó, lucro, riquísimo, pero yo no entiendo, ¿qué hace el tucán con mi gorro? ¿Qué hace el tucán? ¿Tucán va?